¡Vamos! 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 ... Hasta cuando pego un poco más De la mano, yo sé Que la vida no para Y cuando acelera y pede presa Yo me abuso, paso ahora cuando pasa Yo sé que la vida no para Y cuando el mundo todo espera la cura del mal Y la locura finge que todo esto es normal Yo, yo finge tener paciencia Y el mundo va a girar Cada vez más veloz A gente espera el mundo Y el mundo espera de nosotros Y la locura Y el mundo va a girar Y la locura 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 Y la locura